Pasamos a otro ámbito y la directora del Servicio de Salud, Marianela Caro, informó a la comunidad sobre la nueva etapa del Centro de Salud Familiar Externo. Consciente de las necesidades de salud de los vecinos del SESFAM Externo, la dirección del Servicio de Salud Valdivia decidió asegurar la continuidad de los cuidados y reforzamiento de la estrategia Extensión Horaria para que los usuarios del establecimiento resuelvan sus problemas de salud en primera instancia, evitando ir una y otra vez a los centros asistenciales de urgencia. Así lo anunció la doctora Marianela Caro, directora del Servicio de Salud Valdivia. La gente que trabaja no tiene tiempo a las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, entonces dijimos hagámoslo de una forma digamos distinta como se hace muchas veces. Hagámoslo de las 5 para adelante, o sea que estas personas tengan la posibilidad de atenderse y no faltar a sus trabajos como lo que les pasa muchas veces. Además no puede faltar si no tienes licencia médica. La estrategia de Extensión Horaria en el SESFAM Externo, que ya se había implementado hace un par de años, hoy se instala con reforzamiento completo, lo que significa entre otros aspectos que cada usuario que se atiende en Extensión Horaria será atendido con su respectiva ficha clínica, permitiendo que el médico conozca su historial, pida los exámenes e indique los fármacos que su estado de salud requiera. Este esfuerzo que ha hecho el Servicio de Salud en crear o ampliar esta estrategia, porque esta estrategia de Extensión Horaria existe hace mucho tiempo, pero este reforzamiento, como dice el doctor, esta ampliación de horas, de cupos en el día, que va a ser extendido hasta las 8 de la noche, va a ser un tremendo aporte para la comunidad. La atención de urgencia igual es bien valorada por la comunidad, porque la comunidad lo necesita en el minuto que siente la urgencia real para ellos. En la presentación realizada por el doctor Carlos Fierro, las estadísticas presentadas concluyen que la estrategia planteada respalda la decisión de transformar la atención de urgencia en una modalidad de Extensión Horaria reforzada, que refleje del total de tensiones que mensualmente demanda la población usuaria, Extensión Médica Vespertina en el CESFAM Externo, más Extensión Médica en Secost de Pablo Nerude y Barrios Bajos, además que en el CESFAM Externo se realiza el día sábado Extensión Médica Sabatina.